Bueno, y ese análisis se lo vamos a pedir al mejor. César Calderón, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Arnaldo quién? Arnaldo Otegi, ¿no? Pero no era el candidato, pero era el que mandaba. Bueno, vamos por partes. Si te parece, vamos a empezar por los ganadores. Es verdad que no en escaños, porque hay empate, pero sí ganadores en votos, que es el Partido Nacionalista Vasco, que decimos efectivamente pierde cuatro escaños, mantiene 27, pero aguanta. ¿Mejor de lo esperado inicialmente, César? Sí, mejor de lo esperado inicialmente porque casi todos los trackings de sábado, viernes, sábado y domingo daban un resultado que era ligeramente peor para el Partido Nacionalista Vasco. Estas elecciones se han definido en la última semana de campaña. Decimos, los que nos dedicamos a esto, que normalmente la última semana de campaña solamente sirve para que se aceleren las tendencias previas. En este caso, la horrorosa gestión de H. Bildu de su pequeño problema, con estos chicos que les apoyan, que llevan pistolas, o que llevaban pistolas, pues ha supuesto tres efectos. El primero, la movilización del electorado del Partido Nacionalista Vasco, del que se iba a quedar en casa. En segundo lugar, la gran campaña, el gran final de campaña en Ecuandueza, le ha supuesto, sobre todo en los debates, dos diputados más. Y en tercer lugar, un efecto perverso, que quizá no estaba tan previsto, pero que yo creo que es evidente, que es que el PNV se ha convertido en voto refugio de probablemente todo el voto liberal conservador, con lo cual, con la probabilidad de que Bildu fuera la fuerza más votada, el gran perdedor ha sido el Partido Popular. ¿Por qué el Partido Nacionalista Vasco habría aglutinado parte de ese voto, de las expectativas de voto del Partido Popular? Sin ninguna duda. Es decir, esto es un efecto que ya conocemos, quienes hemos hecho elecciones en Euskadi, que a pesar de que dentro de la M30 esto se entienda regular, pues realmente en el ecosistema político vasco el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco comparten parte de un electorado. Con lo cual, cuando aparece Bildu como posibilidad, ya lo vimos en la alcaldía de San Sebastián, el voto de refugio de la gente del Partido Popular que no quiere que gobierne Bildu, es el Partido Nacionalista Vasco y es un refugio natural para ellos. Bueno, has analizado, por tanto, ya el motivo de los resultados de dos formaciones, del Partido Nacionalista Vasco y también del Partido Popular, que no ha cumplido las expectativas. Sus expectativas eran fundamentalmente dos. Tanto, lo decíamos hace un momento, tanto fagocitar a Vox, como el poder ser decisivo en un hipotético respaldo al Partido Nacionalista Vasco para que no gobernara Bildu. Ninguno de los dos objetivos los ha conseguido el Partido Popular. Yo no he entendido la campaña del Partido Popular en Euskadi. Es decir, entiendo que sea una campaña basada en ISUS, de acuerdo, es decir, vivienda, etcétera, pero lo que es bastante poco comprensible es cómo la han desarrollado. Es decir, mi impresión es que el Partido Popular partía de un análisis erróneo sobre el movimiento político vasco. Es decir, alguien les ha contado un Euskadi que no era. Y han construido toda su campaña electoral, han construido toda su estrategia en base a una estrategia que no era. Porque realmente esto no era para el Partido Popular una campaña de ISUS, no era una campaña de cuestiones concretas, era una campaña de posicionamiento. Y entonces creo que eso, una campaña errónea, erróneamente concebida, erróneamente ejecutada, y además, con el problema de que el Partido Socialista Vasco se ha convertido en el voto refugio de mucho votante liberal conservador vasco, guecho, arenas, etcétera, claro, efectivamente. Siguiente ficha para el análisis. Bildu, que ya nos has apuntado algo de él, por qué de sus resultados ha subido seis escaños, pero nos falta por analizar. ¿Es simplemente un trasvase de votos de Podemos a Bildu? Esta es la teoría que sostiene, por ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco. Su análisis es, no ha cambiado nada, en el fondo, simplemente Bildu ha obtenido los escaños que ha perdido todos Podemos. Te hablo primero de Bildu, de H. Bildu, y después te hablo del Partido Nacionalista Vasco. No, no es así. Es decir, efectivamente, hay un trasvase, se produce un trasvase, lo veremos de forma mucho más sencilla en las posselectorales, pero hay un trasvase directo de Podemos a Bildu. Pero hay muchas más cosas. Hay, sobre todo, un cambio sociológico profundo en la sociedad vasca. Y es un cambio que ha sabido entender mejor E. H. Bildu que el Partido Nacionalista Vasco. Es decir, se produce un gap importantísimo en el votante de menos de 40 y en el votante de más de 40 años. El votante de menos de 40 años parece que ha perdido memoria de los años de plomo, de los años en los que muchísimos vascos pues tampoco lo pasamos excesivamente bien y hubo 800 y pico muertos y a pesar de eso, pues bueno, no tienen esa memoria. Pero me interesa mucho más en estos momentos qué pasa con el Partido Nacionalista Vasco. Es decir, si planteas, si tras estas elecciones, las elecciones vascas, no sé, a Baviera, Baviera y Euskadi tienen una composición sociológica bastante similar. Claro, sí. Bastante similar. Tienen dos partidos con indicadores económicos Baviera por encima a Alemania, Euskadi en la media superior a España y no se entiende por qué la CSU consigue una mayoría absoluta tras otra en Baviera y en cambio el Partido Nacionalista Vasco está teniendo estos problemas. Teorías hay muchas. La realidad es que el País Vasco se ha convertido en los últimos años en un territorio problemático. Es probablemente uno de los territorios con mejores indicadores sociales, económicos y políticos pero a pesar de eso es la comunidad autónoma española en la que más movilizaciones se han producido y en la que los medios de comunicación han articulado un discurso en torno a esas movilizaciones. ¿En torno a la gestión? ¿Movilizaciones en torno a la gestión o los fallos de la gestión? Los fallos, etcétera, etcétera. Primer problema existe una sensación de caos en Euskadi que no ha beneficiado al PNV. En segundo lugar hay un problema de mensaje, José Luis. Es decir, hay un problema intenso de mensaje. El Partido Nacionalista Vasco está acostumbrado a gobernar con la gestión. 2024 ya nos lo ha enseñado Kahneman que por cierto ha muerto hace poco que esto de la política va muy poco de gestión muy poco de cuestiones racionales y mucho de emociones. Y tercer problema es decir, si vendes gestión lo tienes complicado y hay un tercer problema que es bastante evidente. Quien mejor ha rentabilizado el Estado social, el Estado político de nuestro país en el Parlamento, la gran mayoría, el Somos Más de Pedro Sánchez, no ha sido el PNV, ha sido Bildu. Una cosa más. Venga. ¿Puede mensajes como el que acabamos de escuchar ahora en boca de Otegi en el sentido de 55 de los 75 diputados vascos apuestan por la independencia ¿puede radicalizar el discurso del Partido Nacionalista Vasco? El Partido Nacionalista Vasco puede tener la tendencia o puede tener la idea de radicalizarlo pero si vemos los números debajo de esas tendencias el 60% de los vascos apuestan por mantenerse dentro de España y solamente hay un 30% que no, es una diferencia absolutamente abrumadora. Tanto Bildu como el Partido Nacionalista Vasco sobre todo el Partido Nacionalista Vasco saben que además con el plan Ibarretse de hace unos años saben perfectamente que si inician un proceso cercano a la independencia o lo llamen como lo quieran van a tener prácticamente el 60% de la sociedad vasca en su contra con lo cual vamos a ver un proceso en el cual lo llamarán no sé turbo autonomismo lo llamarán de otra forma pero efectivamente al final el foralismo carlista del Partido Nacionalista Vasco va a estar tremendamente presente entonces mi impresión es que el Partido Nacionalista Vasco tiene que tomar buena nota de lo que ha pasado y uno de sus problemas ha sido que Pedro Sánchez ha primado a Bildu por encima del PNV especialmente en el Congreso en el Congreso de los Diputados hay que recordar que apenas el 20% algo más el 22% de la sociedad vasca dice que está por la independencia te invito a César a que te unas con nosotros en la charla que vamos a mantener en los próximos minutos con Fernando Mújica Fernando bienvenido muy buena noche gracias por estar con nosotros Fernando Mújica que es nieto del histórico dirigente socialista asesinado por ETA no sé por cierto si pudiste llegar a conocer a tu abuelo o te lo quitaron antes te lo arrebataron antes ¿qué interpretación haces del resultado de estas elecciones vascas y de ese incremento de voto que analizábamos por ejemplo en el caso de Bildu pues lo veo como algo que realmente ya sabía o sea esto era un partido anunciado o sea ya sabíamos que iban a por ahí los tiros bueno un chiste encubierto acabo de hacer pero y el aumento de Bildu pues no sé realmente yo no soy analista político no sabría decir a qué responde pero aquí ha comentado César como esa idea de que la memoria ya no existe en los menores de 40 esa población joven que se mide más por cuestiones de sentimiento y no racionalistas yo creo que eso ha sido el gran empuje de Bildu en estas elecciones y mientras eso siga siendo así en la que parece que Bildu es una opción pragmática y no una opción moralmente cuestionable pues y mientras no se eduque a esas personas jóvenes en lo que es la historia en lo que es la realidad Bildu puede seguir ganando votos puede seguir ganando adeptos yo sí conocía a Poto Múgica a su abuelo efectivamente yo era un chavalín pero sí conocía a Poto Múgica al que asesinaron antes de que él tuviera la fíjense la crudeza de lo que estamos hablando antes de que él tuviera la oportunidad de poder conocerle pero también nos decía César el partido nacionalista vasco ante ese discurso especialmente en la última semana Bildu no condenando el terrorismo etarra no reconociendo ni siquiera el terrorismo etarra el partido nacionalista vasco se ha comportado como digamos partido refugio ha subido también el partido socialista y nos decía esta mañana en Herrera Narciso Michavila responsable de GAT3 que se ha españolizado el discurso en la última semana de las elecciones vascas y eso es verdad que ha favorecido decía él también al partido nacionalista vasco pero también ha podido favorecer al partido popular quiero decir ese discurso final en la última semana en torno a la no denuncia del terrorismo etarra sí que parece que movilizó a parte de la sociedad vasca pues que le amovilice en la última semana pues tiene en realidad yo diría que tiene bastante delito porque claro cuando cuando Pello Chandiano hizo esas declaraciones todo el mundo salió en tromba como si hubiera dicho algo inaudito que no se hubiera repetido mil veces antes como si no supiéramos realmente lo que es Bildu cuando todos sabemos lo que es Bildu o sea todos sabemos que ponen a más de 40 personas pertenecientes y condenadas por pertenencia a banda armada todos sabemos quién es David Pla en Sortu que fue el último calzó la mano con la capucha y aún así claro en el momento en el que él no dice lo políticamente correcto cuando en realidad lo dicen todos los días es cuando salta la chispa y partidos como el PNV con perdón que con sus muchísimos defectos y sus virtudes tantos años tantos años estuvo beneficiándose de lo que hacía ETA o sea uno se agitaba en el árbol otros recogían las nueces y de repente quiere entender que la indignación llega una semana antes porque no se dice que Bildu es una organización terrorista que luego se dice claro que Ochandiano no es que se arrepintiera de lo que dijo se arrepiente o sea él no se arrepiente de sus ideas se arrepiente de haber hecho un cálculo político no acertado en este caso nada más pero una cosa más Fernando yo me preguntaba en voz alta hace un ratito si realmente desde la Moncloa un presidente del gobierno español puede celebrar como se está celebrando hoy en la Moncloa que el resultado final de unas elecciones vascas arroje que 7 de cada 10 electores han optado por partidos independentistas ¿tú crees que son unos resultados para celebrar desde esa óptica nacional? desde una óptica nacional no porque te está diciendo que el 70% del electorado que en realidad no es el 70% porque la participación fue del 60% quiere optar por la segregación como puede ser eso en un plano nacional español una buena noticia es que es imposible verlo así sobre pues se ve así realmente la Moncloa ahora mismo se ve así o que parezca efectivamente imposible que era un poco lo que reflexionábamos hace unos minutos si César no puedo estar más de acuerdo con lo que dice el joven Mújica pero creo que si bajamos a los números yo tengo tengo la impresión de que hay un discurso que se genera dentro del M30 en Madrid que no está ayudando demasiado a que prospere un cambio político de altura en Euskadi es decir me refiero básicamente esto de que los vascos han votado mal bien creo que si los partidos políticos fundamentalmente el Partido Popular y el Partido Socialista hicieran este análisis con seriedad deberían pensar que llegar a Euskadi con candidatos montados en un paracaídas un mes antes de las elecciones a lo mejor no es el mejor modo de reconstruir un discurso y un relato político estable y creo que son responsables los dos porque a partir de 2009 que fue la fecha en que ganó Pachirope tras las elecciones tanto el Partido Popular como el Partido Socialista solamente han hecho que bajar entonces esto no es una cuestión de política es una cuestión de recursos de presencia y de liderazgo y hay que exigírselo socialistas y populares la reflexión va justo por ahí si para ti los resultados siete de cada diez optan por partidos soberanistas si para ti esos resultados son buenos no parece que vayas a cambiar el mensaje que lanzas en el País Vasco no es que el Partido Socialista tiene un problema muy serio es decir antes cuando con el Partido Socialista de Felipe González Alfonso Guerra etcétera se dirigía se dirigía al 100% de la sociedad con lo cual los resultados que obtenía en Euskadi y en Cataluña eran resultados que propiciaban gobiernos ahora mismo el Partido Socialista de Pedro Sánchez se dirige al 30% de la sociedad española que eso a él le sirve para armar gobiernos con toda la trupin de pendentista nacionalista pero que no le sirve ni al Partido Socialista de Euskadi ni al PSC ni al Partido Socialista en Extremadura ni al Partido Socialista en Andalucía ni al Partido Socialista en Castilla-La Mancha con lo cual el egoísmo de primar el resultado nacional sobre el resultado local y autonómico está dejando al Partido Socialista totalmente desarmado para la próxima serie electoral que viene divertida ya ha rentabilizado muy bien el Partido Socialista en Euskadi un incremento decíamos muy pequeñito del 0,6% en el número de votos pero le han dado esos dos escaños más pero fíjate el Partido Popular ha conseguido un aumento mucho mayor pero como la campaña solo un diputado más la campaña territorial estaba tremendamente mal enfocada con actos en Vizcaya donde no era posible subir un diputado con actos en Ipuzkoa donde no era posible subir el resultado es decir una campaña el Battleground era Álava era fundamentalmente Vitoria y era mucho más sencillo para el Partido Popular conseguir el quinto en Álava que de hecho lo decimos casi tres puntos de incremento en voto al Partido Popular le suponen un escaño más un 0,6% de incremento de votos al Partido Socialista le suponen dos diputados más Música Musique 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 Música Gracias por ver el video.